Hola, te invito a conocer un proyecto realizado, Lotización Playa Seca. Su concepto exclusivo son la combinación perfecta de libertad y tranquilidad, ofreciéndote un espacio ideal para vivir. Esta lotización se encuentra ubicada a tan solo 8 minutos del Cantón La Troncal, con accesos muy bien controlados. Lotización Playa Seca cuenta con lotes desde 200 metros cuadrados hasta 1,000 metros cuadrados, incluyendo área comunal, cancha deportiva, agua, luz, internet y un amplio parqueadero para visitantes. Este lugar es hecho exclusivamente para ti. Así que no esperes e invierte con nosotros. Sitios desde 5,000 dólares o a crédito con el 50% de entrada para un año. Visítanos o pídenos información al 099-28-00-107 Y sorpréndete de lo que Lotización Playa Seca tiene preparado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!